Buenos días, estamos acá reunidos para llevar alguna información a la población de Maipú para que tengan cierta tranquilidad en los cambios que se están haciendo en el hospital, que es el hospital de todos. El tema con respecto a los nuevos recursos que se van a incorporar es tener la idea que en la medida que vamos a envejecer nos vamos jubilando y no ha habido un recambio generacional en nuestro pueblo. Hoy veo como cercano esto, que ya está próximo a realizarse y me da mucha satisfacción porque es la única manera de que se puedan atraer e incorporar médicos nuevos. Por supuesto que hay una cantidad de cosas y de gasto que lleva esto porque la nueva cirugía hace que se emplee hoy la laparoscopía. El laparoscopio es un aparato sumamente caro, gracias a Dios ya está próximo a instalarse. Hay profesionales que van a poder usar ese tipo de aparatología. Ya las vesículas no se van a derivar a otro lado, sino que van a poder ser operadas acá. Lo mismo con traumatología de rotopedia, que hoy tenemos que derivar el 100% de las fracturas. Hoy la cirugía traumatológica conlleva tener un aparato de narco en C, que es el que uno puede ir operando y puede ir mirando a través de esa visión cómo se va alineando el hueso. Eso hoy se deriva absolutamente de todo. Si Dios quiere, cuando tengamos el aparato, se va a poder solucionar ese tipo de inconveniente. Por otra parte, gracias a Dios, hemos arreglado y hemos nombrado a una nueva odontóloga, porque nos habíamos quedado sin odontólogos, que ya empezó a trabajar. El otorrino, laringólogo, también una persona, un profesional excelente, que se había ido de nuestro hospital, ya empieza a atender a partir del lunes próximo. Tenemos las guardias cubiertas de obstetricia. Queremos que la mujer embarazada vuelva a atenderse en el hospital. Para eso vamos a tener tres parteras permanentes, donde puedan ser asistidas de lunes a viernes por consultorio externo. Yo creo que son cosas importantísimas. No sé si la gente puede vislumbrar estos hechos como algo tan importante, porque estamos tratando de que la solución sea definitiva, no emparchar, sino buscar una solución definitiva, para dar tranquilidad a la gente y para que se hagan las cosas como corresponden o hacerla de la mejor manera. Queremos que este hospital sea de excelencia, que se pueda brindar la mejor atención posible, que haya las menores derivaciones posibles. Para eso necesitamos profesionales, necesitamos aparatología, pero estamos luchando para eso y queremos que el pueblo tenga un poco de paciencia, que sepa que nosotros no podemos formar un anestesista de hoy para mañana, que no podemos formar hemoterapia de hoy para mañana, pero gracias a Dios están implementando la herramienta para que esto ocurra. Bueno, con respecto a la planificación que se está haciendo, algunas que están incorporadas y otras que se van a incorporar, tenemos, como ya había dicho anteriormente, la parte odontológica está cubierta, la parte obstetricia está cubierta, la parte de cirugía está cubierta, o sea, tenemos dos, tres, cuatro cirujanos hoy en día en el hospital, donde se hace guardia permanente de jueves, sábado y domingo inclusive, activa, y el resto se hace pasiva. O sea, que estamos bien cubiertos en ese aspecto. En lo que respecta a clínica médica, están cubiertas, porque si no el hospital no puede seguir funcionando. Sin embargo, la idea es que los médicos tengan un cierto perfil. Si son de Maipú, muchísimo mejor. Pero hoy en día debemos recurrir con médicos de afuera, porque no hay médicos en Maipú. Uno ya sabe muy bien que un médico de afuera va a ser lo mínimo necesario, después se va y olvídate, ya ese paciente queda a la deriva. Tenemos cubierta la parte de pasaje de sala, con una médica que está dedicada a full time, a esto. La idea es que si Dios quiere, en la medida que se incorpore el médico de Maipú, se puede hacer el pasaje de sala en conjunto. En definitiva, las especialidades básicas están todas cubiertas. Traumatología, ginecología, obstetricia, cirugía, pediatría, está todo cubierto. No, por supuesto, en el 100% de lo que nosotros aspiramos, porque queremos, como te repetía, que sea una atención de excelencia, pero bueno, hoy tenemos lo que tenemos. ¿Que vamos a trabajar a futuro para mejorarlo? Por supuesto que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!